Si no me veo Hoy es domingo y como cada domingo NUEVO VIDEO Atención al video que traemos hoy Aquí tenemos el juego de la voz Que esta para playstation 4, para xbox y para un montón de plataformas mas Y vamos a hacer un super reto Vamos a presentarnos a la voz Nosotros 4 Tenemos cosas preparadas muy heavy La actuación de Rafa vamos a dejarla para el final Los dos que mas puntuación obtengan Van a tener una batalla entre ellos Así que esperamos hasta el final porque De ahí sabremos quien es el ganador de la voz ¿Quién sera? Yo, yo creo que va a ser Albert Porque lo gana todo, cuando juego con Albert soy de los D Lo importante es participar Quiero que subais tambien vuestros videos cantando cualquier Cancion de estas que hay muchisimas en ingles y en español Con el hashtag CHALLENGELAVOZ Y queremos verlo, es muy divertido Chicos, las ediciones a ciegas empiezan ya Y el primero es Pablo ¡Qué suerte! ¡Te quiero! Hola, buenos dias, soy Kakluta Vlogs Y bienvenidos a la primera edición DEL AMENUDIDADO Aquí en primer lugar vamos a tener la actuación de Pablo Sesnero ¿Qué sucederá? Pues soy el primero en salir a cantar Tengo muchas muchas ganas porque mi abuela y mi mamá dicen que tengo algo en la voz Algo especial, eso que le llaman duende Y lo quiero que lo vea todo el mundo Y aparte quiero transmitir un mensaje precioso a todo el mundo Que os va a encantar y voy a ganar porque yo soy la voz tía Lo sigo La gente me señala, me apunta con el dedo Susurra a mis espaldas y a mi me corta un dedo ¿Qué más me da? Si soy distinta de Dios Reforzaré mis posiciones El razonillo El razonillo El razonillo El razonillo Para mi A quien le importa lo que yo haga A quien le importa lo que yo diga Yo soy así Y así se cree Nunca cambiaré Ese Pablo ahí Bien Que puse Nunca cambiaré Bravo Muy bien Ay que me manzan El siguiente es Venga a ganarlo La siguiente actuación es muy huir A lo mejor trae una canción Algo internacional Estoy muy nervioso Porque es la primera vez que canto a un público Pero sé que la voz es una puerta abierta Y voy a hacerlo lo mejor posible No sé si el público acabará de entender mi voz Encima tengo baile Es muy complicado Pero sé que puedo llegar a ser la voz A ver, a ver, a ver Yo estoy muy rápido Pero yo estoy muy rápido Pero yo estoy muy rápido Ay, voy a la pausa Tengo que saber No, no 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 Que pulls Se publicó ¡Qué guay! ¡Mira, mira, mira! Escúchame, que están tonando muy bien, solo que lo practicamos hoy Estas un poco nerviosas Estas un poco nerviosas Que huele de la tela, eh El tercero en hacerlo es... ¡Mucha mierda! A ver, ¿qué tal, guapa? El siguiente concursante es algo más personal Es un príncipe, generalmente, español A ver si os gusta No necesitas más ganas Pero estoy muy nervioso, no sé cómo va a salir Es la primera vez que canto en público con la guitarra De pequeño me encantaba cantar delante de gente Pero no delante de la tele No sé, yo sé que mi voz es un poco diferente a lo que se suele ver Y... Yo creo que puedo ser la voz He creado una clipe de Luis Que se pasea de noche Te lo puede ver Guay, con guitarra y todo La guitarrita Te echo de menos si tú no estás A veces tengo que hacerte tripas corazón A veces tengo que huir porque no puedo más La estrella estará Para cuidarte Te pasaré la vida sin dormir Y me quedará Para ocupar su lugar Porque los sueños se rompen de golpe Bueno, lo voy a hacer mejor Gana, 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 gana ¡Qué fuerte! ¡Gana, gana, gana, gana! ¡Casi se te cae la guitarra! Y la última actuación individual Es de... Rafa ¡Chao, chao! Y ya por último Nos viene una gran actuación de Rafa Que creo que viene con sorpresa ¡Último show! He venido a la voz Para demostrar que los raritos También podemos ganar Y podemos cantar bien Así que me he puesto mis tacones Y a darlos todos ¡Gracias! ¡Guapo, te quiero! ¡Tu si cabales! ¡Guau! ¡Qué corista eh! Los tacones, tío ¡Que se ha matado! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien ¿Qué tal? Muy bien Bueno, chicos, la puntuación ya está, no la hemos elegido nosotros Ha sido la puntuación que te hace el juego Y vamos a saber el resultado ya Estará ya nuestra presentadora para decirnos quién han sido los dos con más puntuación No tenemos ni idea No, no, no ¿Vamos? ¡Vamos! Hasta aquí todas las actuaciones Antes de decir los dos finalistas, quiero que dejéis en los comentarios quién creéis que ha quedado más Así que nada, procedemos a decir el primer finalista El segundo finalista de la menudita voz primera edición es... ¡Uy, Albert! Así que la última sesión va a ser una batalla entre los dos, ¿quién ganará? ¡No, no! 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 ¡No! Se ha ganado por muy poca puntuación, lo tengo que decir Y hemos cantado muy mal Chico, se ha ganado Bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado muchísimo Ver aquí en la caja de descripción todo lo que queráis para ir a comprar el juego Ah, y también el canal de las menuditas Que es el canal conjunto que tenemos, no podéis perderos Gracias a los juristas, a los bailarines, a los pianistas, a todos por venir Las cámaras de cuatro en raya La pasada ahora Todos, todos Uy